Son las 13 horas con 29 minutos amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con el doctor Daniel Inostroza, él es experto en informática médica. Doctor, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. El tema de la vacuna bivalente contra la COVID-19, cuéntenos algunos detalles que sin duda van a permitir conocer a los interesados, saber justamente el tema de tecnología y el tema de eficiencia. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por recibirme. Las vacunas bivalentes son una versión mejorada de la vacuna original, la vacuna original contra la COVID-19 en el caso de la vacuna moderna. Tuvo una eficacia sobre el 93% a la primera publicación de datos y se ha mantenido porcentajes bastante altos a lo largo de los meses. La vacuna bivalente es una versión actualizada, mejorada y mantiene esos porcentajes elevados para todos los grupos de edad. El ministerio anunció la llegada de esta vacuna. ¿Es confiable, segura para colocarse? La bivalente es la mejor que tenemos actualmente a nivel mundial. Sí, ya se ha colocado en más de 250 millones de personas solamente en los Estados Unidos y está autorizada en 38 países. Así que es la mejor opción que existe. El tema de efectividad, ¿cuál es con respecto al tiempo? ¿Es mejor esta bivalente? Claro. Las vacunas tienen un tiempo de duración, de protección. Hay vacunas que se pueden utilizar con refuerzos cada 10 años, otras cada 5 años, otras cada año. En el caso de la vacuna contra la COVID-19, lo recomendable es un refuerzo, idealmente cada 6 meses, dependiendo de la población. Si es una población que está en uno comprometida o una población vulnerable, entonces se podría recomendar una vacuna incluso cada 2 meses. Pero eso es un dato que depende de cada país. Cada país pone su política. Ahora, en el tema de las variantes, las cepas que se informa a nivel internacional, sobre todo en China, que según la OMS no hay información muy clara de lo que ocurre en este país, antiasiático. ¿También estas vacunas le van a dar garantía para todas estas nuevas cepas, variantes que se vayan presentando con respecto a la COVID-19? ¿O qué es lo que se recomienda? Bueno, la vacuna vivalente es la combinación de dos, realmente. La vacuna original y la protección contra las cepas, los sublinajes más actuales que tenemos. Entonces, al utilizar dos vacunas en una, estamos ampliando la cobertura para los pacientes. Es decir, va a proteger no solamente contra el primer virus que salió, sino contra los virus que van surgiendo en el tiempo entre los dos ramos. O sea, desde el 2020 hasta el 2022 nos estaría cubriendo contra todas las cepas que han surgido. Es decir, incluye BQ1, BQ1, B2-75, XBB. Esto todavía está en estudios, se está investigando, pero resultados preliminares son realizados. Es decir, la vacuna está funcionando contra estas cepas actuales, pese a que no se creó para estas cepas actuales. Se creó para las cepas del año pasado. Ahora, las vacunas, doctor, la mayoría, según los datos del Ministerio de Salud Pública, nos hemos puesto las cuatro vacunas, las dos y los dos refuerzos. En ese caso, ¿hay que ponerse también como recomendación este refuerzo? Si es que hay, obviamente, el número de vacunas disponibles, porque inicialmente es para los sectores vulnerables, pero ¿esa es la recomendación? Sí, se recomienda estar al día con los refuerzos, porque se ha visto que el SARS-CoV-2, es decir, el virus que provoca la COVID-19, en cada reinfección hace daño. La vacuna empeora la carga de la enfermedad, empeora las secuelas. Entonces, si usted no está vacunado, está en riesgo de tener un empeoramiento. Entonces, es mejor estar sin ver. Ahora, la vacuna bivalente, para los que no están con las cuatro dosis, los dos refuerzos incluidos, ¿es recomendable primero ponerse las cuatro vacunas y después está bivalente o es independiente? Bueno, lo que se recomienda es estar al día con el esquema inicial, que son dos dosis, después los refuerzos. Al momento en Ecuador, los refuerzos que tenemos disponibles para la comunidad no son bivalentes. Sin embargo, es más importante estar protegido que no. Entonces, se recomienda colocarse la vacuna que tenga disponible en este momento en el centro de salud más cercano, protegerse y cuando tengamos la bivalente en el mercado, acceder a ella también. Ahora, doctor, en el tema de la posible infección que podemos tener los ecuatorianos, que ya nos hemos puesto, por ejemplo, la vacuna hace seis meses, si es que es contagiado con el virus, ¿puede provocar algún problema en su salud? Así es. Como le comenté, si usted ya tuvo una enfermedad por COVID y se colocó la vacuna, va a tener cierta protección, pero esa protección va disminuyendo con el tiempo y necesita un refuerzo. En este momento, los refuerzos que tenemos disponibles en el país son los monovalentes, los originales. Hay que utilizar estos. Son los que tenemos disponibles, hay que usar estos. Cuando tengamos bivalente, podríamos solicitarlos. Recomendaciones, doctor. Seguir utilizando la mascarilla. Sí, la vacuna es, digamos, es importante para reducir el número de contagiados, para reducir las obstacaciones y las muertes en el país. Pero tenemos otras medidas que debemos utilizar para protegernos. Está la mascarilla, está el distanciamiento físico, está... No permanece mucho tiempo en lugares que estén muy congestionados con personas. Idealmente estar en lugares mutilados, ¿sí? Higiene de manos es muy importante. Entonces, si vamos sumando estas medidas, la vacuna va a ser mucho más efectiva que la vacuna sorda. Doctor, finalmente, en todo caso, pues, el tema, una vez que ya vengan las vacunas, la recomendación insistiera que colocarse para garantizar la salud sobre todos los sitios vulnerables, ¿no? Sí, una cosa importante. La semana pasada, la FDA, que es la entidad reguladora de Estados Unidos, aprobó el uso de las vacunas equivalentes como esquema primario. Hace dos semanas, solo se podía utilizar como refuerzo. Ahora, la FDA está recomendando su uso como esquema primario. Cuando tengamos la vacuna en el país, podríamos solicitar esta vacuna equivalente, no solo como refuerzo, sino también para completar el esquema para las personas que no se han vacunado con sus dosis completas. Doctor, muchas gracias, muy amable. Quiero agradecerle por la información que tenga. Una buena tarde y una buena semana. Gracias. A las órdenes. Agradecemos al doctor Daniel Inostrosa, el experto en informática médica. Son 13 con 38 minutos. Vamos a la pausa y retornamos con más. Son 13 con 38 minutos.